¡Buenos días! ¿Quién quiere jugar a él lo sabe o no lo sabe por 3.000 pesos? El que levanta la mano, venga para acá, venga para acá, por favor. Uno más, el de Gris, venga para acá. El otro de Gris, venga para acá. Con tres estamos bien, muchas gracias. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Mucho gusto. ¿Cómo anda eso? Bien, los tres quieren jugar. Tengo que eliminar a dos y juega uno. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer, sacate los lentes si sos tan amable. Cuando yo diga tiempo, el primero que pestanea está afuera. Y los otros dos pasan a otra clasificatoria, ¿está bien? Vamos, ¿eh? ¿Están listos, muchachos? Sí. Tiempo. El mío pestañeo, ¿acá? El mío pestañeo, chavo, amigo. Me gustó la actitud de la actitud. Muchas gracias, ¿eh? Salud. Me gustó. El mío pestañeo. El mío pestañeo se escuchó acá. La cosa es así. Palos, por favor. Uno y uno. Se ponen la mano acá. Frente. Se apoya la frente. Apoya la frente. Son cinco vueltas en velocidad que les va a contar Jujuy. Y tienen que salir a buscarme a mí. El primero que me toca la mano, juega. Pará, 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 pará. Ah, estamos practicando. O sea, querés entrar en mareo, no en calor. Ocho. Ocho vueltas. Las cuentas, Jujuy. A velocidad. Comenzando. Ya. Más rápido. Más rápido el de rojo. Más rápido, más rápido. Más rápido. No me diste ni las ocho vueltas. ¿Estás bien? Perfecto. ¿Sentís como que me muevo? Sí. Perfecto. Bueno, gracias, ¿eh? Vamos a jugar. Sí, perfecto. ¿Qué querías, entrar en mareo primero? Sí, quería ver cómo era la maravilla. Perfecto. Bien. Mirá qué lindo el amor de tu mujer y la pancita, como te graban. ¿Cómo se llama? León. León, mirá qué bien. Vamos a empezar a jugar. No lo sabe por 500. ¿Qué dos países recorre la falla de San Andrés? ¿Hacia dónde vamos? Sí, la gente que está sentada acá. ¿Vamos al que está mirando el cielo? El que está acostado mirando el cielo, me parece. El que está acostado mirando el cielo. Me parece perfecto. Amigo, ¿cómo le va? No se habla español. No problema. No problema. Mi inglés es muy, muy malo. Muy, muy malo. Pero no me importa. All right. Hasta ahí llegué. No, me queda acá. Jujuy, por favor. Explícale, por favor, que es un programa de televisión y que va a ayudar a él. Hello, this is a game from a TV show, you know, so we need you to help him. We're going to make a question for you and you have to answer, okay? All right. Which are the both country who are in the falla de San Andrés? You know? No, what is that? You don't know? Yeah, that sounded Spanish to me. Yeah, it isn't Spanish. Le suene en español, que no sabe. Le suene en español, pero no sabe. I don't even know what those two things, the thing those two countries are supposed to be in, what that is. Claro, no entiende dónde está el país. No sabes. You don't know? No, not really. No, I just don't. It's okay, it's okay. All right? Explícale, que por no saber, le sumó 500 pesos. You make to him to win because we need someone to don't know the question, you know? This game is sometimes you know and you don't know, so you didn't know, so you help him. All right. You, winner. Para él. Okay, great. Thank you. Bueno, sumamos los primeros 500. Perfecto. Vamos ahora con, lo sabe, por 750. Lo sabe, okay. El cáliz, los estambres y los pistilos, son partes de qué cosa? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, alguien en la feria seguramente pueda saber. Vos no tenés idea. Cáliz, pistilos, vamos con la señora, ¿no puede ser? Con la señora. Mira, aquí ya tiene ganas de ayudar. Allá, allá, allá. Venga. Hola, mi amor, ¿cómo te va? Viniste con tanta alegría que vas a ayudar al amigo. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Bien, pelado. ¿Todo bien? ¿Querés ayudar al amigo? Sí, pero no soy muy... No te empieces a tirar a menos, vení. Vos mirá para allá. Dale. A ver, el cáliz, los estambres y los pistilos, ¿son partes de qué cosa? Eh, las plantas. ¿De las plantas? De las flores. ¿De las flores? ¿La flor? La respuesta es correcta. Y le sumaste 750 pesos al amigo. Chau, hermosa. Estamos ya en mil. Ah. Esto es, no lo sabe por mil. Ok. ¿Cómo se llama el periodista deportivo calvo que siempre viste con tiradores? Ok. Vamos a ver. Está pasando una señora justo acá conmigo. Vamos a buscar a la señora. ¿Cómo le va, señora? Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde eres? Yo soy de Panamá, vivo en los Estados Unidos y mi esposo es australiano. Y con todo ese lío terminaste acá. Y con todo ese lío vine a conocer Buenos Aires. Vine a traerlo a él conocer Buenos Aires. Me parece muy bien. Ponerte de este lado, que te voy a hacer ayudar a él. Ahora estás en un programa de televisión. ¿Cómo se llama el periodista deportivo calvo como yo? ¿Sin pelo? ¿Que siempre viste con tiradores? Cero respuesta. No soy de por acá. ¿No tienes idea? Ni idea. Digamos que no lo sabe. No recuerdo ver un cocobolo tampoco. ¿Un cocobolo? Ajá. ¿Le han dicho de todo menos cocobolo? Le agregamos cocobolo también. ¿Qué sería cocobolo? Cocobolo es alguien como usted. Yo soy un cocobolo también. Ah, exacto. Solo me faltan los tiradores. Tiene el cocobolo, no tiene pelo. Tiene el coco como un bolo. Exacto. Perfecto. Mirá vos. Uy, ahora me van a gritar por la calle cocobolo. Me gusta cocobolo. Cocobolo. Me gusta cocobolo. A mí me gustaría que se concentre, por favor, si es tan amable. ¡Ah! La respuesta es incorrecta. La respuesta es incorrecta. Era Elio Rossi. Ah. Adiós, que tengas un lindo día. Buena suerte. Buena suerte. Chao. Lo sabe por mil dos cincuenta. ¿En qué equipo de fútbol se destaca el jugador Guillermo Farré? Guillermo Farré, ¿quién puede saber eso? Tiene alguien que tenga cara de futbolero. Vamos a ponerte una consigna. El que decide ayudarte, de alguna manera le tenés que tocar el pelo. Y si lo despeinás, mejor. ¿Ok? Es parte de la consigna. Perfecto, no hay problema. Perfecto. Vamos a buscar. Estamos complicados, se nos termina la gente, se nos termina el parque. Helado, todavía por acá, viejo. ¿Y qué querés que haga? Pero no, el domingo tenés que venir. Pero te pido disculpas, por Dios. El domingo. El domingo vuelvo, el domingo vuelvo. Cuídate la bolita. Dale. Chau, amigo. El muchacho de la bicicleta. A ver, ¿vamos a la bicicleta? Amigo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde sos? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Tucumán. Tucumán es de Buenos Aires. Pero si te lo grito pierdes... Pero no, me disculpas. Uh, pero está fácil. Está complicado. Perdón. No se siente invadido, ¿eh? No. ¿Vuelvo a la gorrita? Si estábamos tapando justo la entrada... Ahí está. Mire para allá. Tenía que cumplir esa consigna porque si no, no podías seguir jugando. Digo antes que lo golpese, ¿sabes? O le metas un tucumán. La pregunta es... ¿De qué equipo de fútbol? O mejor dicho, ¿en qué equipo de fútbol se destaca el jugador Guillermo Farré? Guillermo Farré. Unión de Santa Fe. Unión de Santa Fe. La respuesta lamentablemente es incorrecta. Y buscábamos a alguien que lo sepa. Espera un poquito, vamos a decir, si zafas con el teléfono, así no te vas culpable a tu casa. ¿A quién llamamos? Que atienda sí o sí. Sí. Y que responda bien de fútbol. Y voy a llamar acá a un amigo acá de Buenos Aires. Que está viniendo para acá casualmente, así que... Tiene que atender sí o sí. Tiene que atender como sea. A ver. Dame, pero te lo sé si no te va a... A ti no te iba al teléfono. ¿Cómo se llama? Yona. Está por la calle, está viniendo para acá. ¿Y por qué no atiende? ¿Por qué no puede...? ¿Yona? Sí. ¿Estoy acá con tu amigo Nico? Sí. ¿Estás jugando al lo sabe o no lo sabe con el pelado por América? Decime. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, bien, gracias. Te voy a hacer una pregunta de fútbol. Vos respondés y quizás le sumás 1.250 pesos, ¿ok? Dale, buenísimo. ¿En qué equipo de fútbol se destaca el jugador Guillermo Farré? Tiempo. Vamos. Belgrano. ¿Belgrano de qué? Belgrano de Corobá. La respuesta es correcta. Muy bien. Y le sumaste 1.250 pesos. Abrazo, amigo. Abrazo. Tiene un abrazo a todos, aparte. ¿Cómo? ¿Cocobolo? Cocobolo. ¿Qué dijo el apodo? No vaya para acá. Vaya allá donde está aquella cámara. Mire aquella cámara. Hágale caritas de penitencia a aquella cámara, por favor. Disculpame, sabés que tengo algunos problemas con la secretaria. Un problema técnico. 1.500 pesos. Sí. 1.500 pueden ser tuyos. Sí. No lo sabe por 1.500. ¿Qué cómico del cine mudo popularizó el personaje Charlotte? Perfecto. Por 1.500. Perfecto. ¿Hacia dónde vamos? Mirá lo que es. Fíjate cómo está castigada. Yo creo que si nos vamos todos... ¡Vámonos! Vamos. Va a aprender a no decirme el cocobolo. Tenemos otro trabajador ahí, haciendo sus copos típicos de nieve. ¡Chau, Jujuy! El trabajador me parece... El hombre que está haciendo los copos de nieve. Los copos de nieve, exacto. El amigo de los copos de nieve, ¿cómo anda? Sí, amigo. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Te gustaría ayudarlo acá al señor? ¿Qué pasó? Sí, bien. Benito, 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 de este lado. ¿Te vamos a poner auriculares? Sí. Lo que escuches, lo que tenés que tratar de cantar. Lo que escuches, lo trato de cantar. Claro, te vamos a poner esos auriculares con música y lo que escuches, lo tratás de cantar. Ok, lo trato. Por favor, Jujuy. Venga para acá, amigo. ¿Todo bien? Todo bien. Él te eligió para que ayudes. ¿Conocés el juego? Sí, ya lo vi. ¿Lo has visto? Bien. ¿Lo sabe o no lo sabe? Viste cómo es el juego. Voy con la pregunta. Croqui, croqui. Croqui, croqui. Croqui, croqui. Aunque no lo creas así, como lo ves, va a ser un papá de familia. Mirá la esposa allá, orgullosa. Mirá la... ...entro de casa, saltó por la cocina. Se fue, no me escucho. Cantando, creo que es difícil de creer que vaya a ser papá, ¿no? Sí. Pero va a ser papá. Papá es que lo cría, dice. Qué cómico del cine mudo popularizó al personaje Charlotte. Canto de la casa, salta, 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 salta. ¿El cine mudo argentino o era? No era, no era, no era. Del cine mudo. Casa, salta, 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 salta. Croqui, croqui. No lo sé. ¿No lo sabés? No, no, lo tengo en mente, pero no me sé. ¿Querés arriesgar algo o ahí nos clavamos? El cine mudo. No, quedamos ahí. Lo tengo, pero no me acuerdo. A ver si lo lees. No, no, no. No, 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 Charly Chaplin. Era Chaplin. La respuesta la doy como incorrecta. ¿Te hubiese gustado ayudarlo? Sí. Lo ayudaste porque era, no lo sé, por 1.500 pesos. Le hiciste ganar 1.500 pesos. ¿Contento? Esperá. Vamos a hacerle creer que dijiste Chaplin. Pará. Salta, 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 salta. Perdón, perdón. Se acabó la risa porque el amigo dijo... Chaplin. Dijo Chaplin. ¿Qué dice acá abajo? ¿Y qué dice acá arriba? Yo uso llamado. Ya usaste el llamado. No lo sabes. Si él no lo hubiese sabido, hubieses ganado 1.500 pesos. Si hice dos veces de jardín, te imaginás. ¿Cómo? Dos veces hice jardín. ¿Repetiste jardín? Sí. Ah, arrancaste temprano, ¿no? Sí. Y en dos veces de jardín aprendiste Chaplin. Claro. Veía películas de Chaplin en el jardín. Sí, me encantaba. Así que bueno, 1.500. Vuelven acá. ¿Te hubiese gustado? Sí, estaba lindo. ¿Venían bien para León? Venían impecables. Y si te digo que respondió mal y te hizo ganar 1.500 pesos, ¿te sentís mejor? Mucho mejor. ¡Vamos! La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en 1.500 o vamos por 3.000? Nos quedamos en 1.500. Ya estoy en mucho riesgo. 1.500 son tuyos. 3.000 guardanos. ¿Sufriste mucho? Bueno, suerte con tu mujer, con tu pancita, con León. Que disfruten de los 1.500 y nosotros vamos por más. Pensé que me tenía que regalar un lindo momento en una plaza con una linda chica. ¡Ay, gracias! Así que vi que hay una chica allá sentada. Que me parece que está buena, la vi con calzas. La voy a ir a buscar. ¿No metías por mí? No, no. Hablaba de la chica, pero... Vos sos nuestra chica linda del programa. Pero también hay chicas lindas que son participantes. No es tu target. No es más 60, no es más 70, no es más 80. No, no, no. Mirá, la parte está como ocupada. Quizás ya he charlado un poco. Conocerla un poco, de verdad. Hola. Te robaron las fichas y te robaron el competidor. No puedo creer. Hola. Hola. ¿Cómo dice? ¿Hijo? ¿Cómo dijiste? ¿Qué hijo? No puedo creer. Hola. Hola. Qué lindo que lo dice. No, no es así. No puedo creer. ¿Cómo es? Hola. Ay, no, yo dije... Ay, hablo así porque... No sé, como dije, te juro. ¿Estás nerviosa? Un poco. ¿Pero por estar conmigo? Claro, es como que sí. Es que lindo que es ir siendo... Andá a comprar una bebida, salgo. No, 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 yo me quedo acá. No, vos no tenés que quedarte acá. Este es un programa de varones. Vos milagrosamente estás acá. Andá a comprar una... ¿Qué tomás? No, no, no. Tómate algo así, relajás un poquito. No, no. Tráete dos whiskeys. Escuchá, ¿eh? Bueno, ¿y ves el programa? Sí, veo. ¿Qué edad tenés? No sé, 18. Ah, 18 y todavía. O hasta hoy tengo 18, yo mañana tengo 19. Ah, es una nena. No, mañana soy grande. Apenas no entres tu target. Mañana tenés 19, sos de grande mañana. Sí, un montón. Por lo menos hace un año más. Y yo con 30 años, ¿te parezco grande o no? No. No, mi tío tiene 30. Para mí que arranquemos a jugar, si tiene ganas. Ay, me encantaría. ¿Querés jugar? Sí. ¿Cómo te llamás? Carolina. Caro. Con él es caro, ponemos caro. Con él es caro, sí. Tiene cuerpo de modelo, caro. Para mí que tiene que hacer un desfile. No, para mí las dos tienen que hacer un desfile. ¿Jujuy está de acuerdo? Deme las cositas. A ver. Vamos a hacer una cosita. Vamos. No, yo al lado de ella no. Claro. No, al contrario, eso digo yo. Me muero, no. No, por favor. Me encanta que se peleen por ver quién es la más fea. Son dos bombones. A ver, tenemos nuestro bombón Jugenio. ¿Y vos sos de dónde? Yo, de acá de Devoto. De acá de Devoto, ¿eh? Muy bien. ¿Pueden venir desde allá, chicas? Yo sería una suerte de Roberto Giordano, ¿eh? No, no. De fila de Jujuy, Sofía Jiménez. Vamos. ¿Aplausos? Acá va la vueltita. Adiós. Vaya para allá. Vaya para allá. ¿Vaya para allá? Hace lo que quieras. ¿Voy yo, te parece? Bien, voy. ¿Se te bajó? Pará, pará, pará. Sí, se me bajó. Sí, se me bajó. Lo bajo yo. Hola, ¿qué tal? No, caro, ¿eh? No, caro. Oriunda de acá. Ahí está. Muy bien, ¿no? ¿Está bien? Qué vergüenza. ¿Cómo? Qué vergüenza. No lo sabe por 500. Sí. ¿A qué presidente argentino le decían el loco? ¿Vamos para allá que hay más gente? Ah, bien. Dale. ¿Qué haces? Bien. Bien, me dice. Yo estaba pensando en a quién agarrarte, digo. No, no, pero te pregunto, ¿qué haces? Si estudiás y trabajás. No, 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 ya terminé de estudiar. Soy animadora de cumples infantiles. Infantiles, dije. ¿Lobitos? Infantiles. ¿Con los lobitos, con todo? Claro, sí, exactamente. ¿Y qué haces, por ejemplo? ¿Cantás? Sí, a veces sí, pobre, ahí es cuando como que todos se asustan un poco. ¿Cómo de a poco? Pero no, tengo que cantar el trencito, esas canciones básicas. ¿Sabés cantar la del Sapo Pepe? Claro, la del Sapo. ¿Cómo sería? Ay, no, pero canto pésimo. Acá cantamos con Jujillo, imagínate. Ah, buenísimo. Bueno, pero si me ayudan, con palmas. Lo que pasa es que todos los chicos juntos tienen un nene que cumple años ahora. Ah, mira. Hola, ¿cómo? Él la está, ves. A ver, vení, gordo. Vení, vení. Vamos a chequear qué tan buena sos. A ver cómo lo, mirá cómo lo captás, ¿eh? ¿Vos sabés la canción del Sapo Pepe? No. ¿Cómo que me traes la sincera? ¿Siempre tenés este poder de captar a los nenes? No, pasa que, ¿qué te sabes? Caballo. ¿Qué? ¿El caballo? Muero. ¿Vos sabés el baile del caballo? Yo me lo recé, olvidate. ¿Te lo recé, sabés? Es más, no te voy a bailar solo. Eso es un fenómeno, Leré. Eso es un fenómeno, pero muchos chiquitos como vos. ¿Vamos a bailar los dos el baile del caballo? Además, eso sí, sí, música. ¿Te acuerdas de la música, no? ¿Te acuerdas cómo era el pasito así? Bueno, a ver, pero hacérlo vos primero. Vamos con el pasito. Mirá cómo hacé. Dale, va. A ver. Pero si te lo sabés cantando, ¿te lo sabés un poquito de letra? No importa. No enfoque al fin, no pierdas tiempo. Vamos, vamos al baile del caballo. A ver cómo es. No, no todos los días. Vamos. A ver las palmas. Palmas, sí. Y el que es así, y el que es así, con el saldero. Habla. Y la vuelta, ahora la vuelta, la vueltita. La vueltita, la vueltita. La vueltita. Bien, muy bien. ¿Cuántos años tenés? Cinco. Cinco. ¿Vos tenés 18? Yo tengo 18. En 13 años me vas a entender, ¿ok? ¿Listo? Adiós, amigo. Vamos a ver. Hay que buscar a alguien que no lo sepa por 500. Él. El acá, el muchacho. El muchacho. El hombre del jopo. ¿Cómo está el hombre del jopo? ¿Cómo andás? Tiró el pucho, dice. No quiero dar un mal ejemplo a los niños. Ya, no, ya. ¿Son mayores de 18? Sí. Perfecto. ¿Vos mirá para allá? Sí, acá. Pregunto. ¿A qué presidente argentino le decían el loco? El loco. Menem. No le decían así, le decían de otra manera. La respuesta lamentablemente incorrecta era Domingo Faustino Sarmiento, pero era, no lo sabe por 500, le sumaste 500 pesos a la cintura. Y ahí, yo gané. Gracias, gracias. Agradezcan, amigo. Gracias, ha sido bastante. Metió manito en la cintura, eh, güey. Para saludar. Para saludar, ¿eh? Ya que estaba en río conmigo. Chau, amigo. Que tengan linda tarde. ¿En qué país nació la cantante Marta Sánchez? Y esto es Lo Sabe por 750. ¿Vamos a buscar? Sí, vamos. Me preguntaban de producción si tuviste algún percance con algún papá en alguna fiestita que el papá se haya puesto insistente. Sí. O sea, el papá quería que la fiesta del niño pase a ser la fiesta de él. Algo así, algo así. ¿Y eso cuándo fue? ¿El año pasado o este? No, hace como dos años. O sea, hace dos años tenía 17. Desde los 14, ¿no? Desde los 14 años me cumple. ¿Desde los 14 y el papá? Sí, los 14 años. Escuchame. Gordo, si estás del otro lado, sos una menor de edad, flaco. Claro, sí, 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 creo. Una cosa que me lleven. Ahí está la señora, mirá. Ah, ahí está. ¿Es la señora del señor que hablamos? ¿Cómo? No, no. Ah, no, 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 no. Señora, ¿cómo le va? Perdón que te moleste, ¿eh? ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿La señora de tu madre? Sí. ¿Puedo molestarte un segundito? Todo en orden. Acerquese, señora, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Quiere ayudar a esta señorita que está jugando conmigo? Bueno. Por favor. Vamos a ver. ¿En qué país nació la cantante Marta Sánchez? ¿En qué país Marta Sánchez? ¿Argentina? Lamentablemente la respuesta es incorrecta. Y buscábamos a alguien que lo sepa. Así que no te doy la respuesta porque ella va a hacer un llamado telefónico. Gracias, mi amor. Gracias, igual. Bueno, ¿a quién llamamos? Tengo un número anotado. Ah, sí, tengo un número de mejor amiga. Maggie. Maggie. No, Maggie no. No, Maggie va con los gustos. No, Maggie trabaja en un taller. ¿En dónde? En un taller. ¿En un taller mecánico? Sí, no, metalúrgico. Hola. Hola, Maggie. Sí, ¿qué habla? Ah, ¿cómo te va? Te cuento, ¿estoy con Caro, tu amiga? Sí. Carolina, la ubicás a Carolina, la que anima a cumpleaños para niños y los padres se vuelven locos. Sí, se ve. Bueno, y ella en este momento está en la tele, por América, en el juego que se llama Lo sabe o no lo sabe. No sé si lo conocés, que lo conduce el pelado. Sí, yo sé. ¿Le das? Digo, le das un minuto para que te haga una pregunta. Esperá que te paso con él. Bancame un segundo, por favor. Sí. Hola, ¿cómo estás? Gorda, ayúdame. Ayúdame, gorda, escúchalo. Voy a hacerte una pregunta y vos respondés por ella, ¿está bien? Ah, ok. Si sé la respuesta, te la contesto. Por favor. Sí, bueno, veamos si sabes la respuesta. ¿En qué país...? ¿Qué pasa que está tan seria? ¿Cómo estamos? ¿En qué país nació la cantante Marta Sánchez? Tiempo. ¿Marta Sánchez? Sí. ¿En qué país nació Marta Sánchez? Veinte segundos para responder. Veinte segundos. ¿En qué país nació Marta Sánchez? Repite todo lo que digo, ¿viste? Es colombiano. Carpintero. Cinco. ¿Colombiana? ¿Dónde? ¿Colombiana? ¿Colombiana? Tiempo. ¿Colombiana? 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 ¿España? ¿Lamentablemente dijiste colombiana? Eh, bueno, es uno de los que vamos a ver. A ver, pará. Uno de los dos dice. ¿Colombia o España? Te tenés que decidir por uno. Esperá que le pregunto al escribano. ¿Qué hago, escribano? En realidad, no... No. Lamentablemente. Después España, pero sé que tengo que decidir uno, digo... Claro, lo que pasa es que como dijiste, primero Colombia. Y este es un juego muy estricto. Y tengo al escribano acá. Inclusive se está arreglándole el saco, el traje. Porque justo le tiene un poco manchado, no sé dónde lo metió. Se rompió el cárter. Escuchame. Lamentablemente no pudiste ayudar a tu amigo. Va a tener que seguir haciendo muchas fichitas para niños, ¿sabés? Un besito, adiós. Vamos a hacer una cosa. Le damos la remerita primero de regalo. ¿Qué pasa, la querés despachar? Y ahora, ahora juegan los nenes. Perfecto. ¿Le gusta este momento o no? Sí, no, me hubiese gustado que siga. ¿Qué ticardía que perdió, no? Y le damos a la vez. Bueno, gracias por todo. Hasta acá llegamos, ¿eh? Gracias. Terminamos rapidito. Gracias, Karol. Bueno, gracias por venir. Chau, gracias. Cualquier cosita nos llamás, ¿dale? Sí. No me llevo al micrófono. Ah, muy bien. ¿Devuelve el micrófono y nosotros a dónde vamos? Vamos por más. Vamos por más. Hola, señora, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Se la ve muy paqueta, muy linda. Disfrute del día. ¿Y esta chiquita quién es? Ay, ¿ella quién es? ¿Quién es? No, 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 no. La socia. ¿Quién es la socia? No, 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 no. ¿Usted le pasa lo...? Vengo, le hago una pregunta. ¿Usted es compañera de la facultad? Bueno, y la pregunta es, ¿cómo puede ser que diga una barbaridad atrás de la otra una chica de nivel terciario? Total. ¿En la facultad también es así o en la facultad es una chica correcta? No, correctísima. ¿Es verdad que se ha sacado un 10? Sí, me enteré. Ah, ¿verdad? Con que se apunte. Le pasó todo, todo. ¿Cómo es tu nombre? Fue Julieta. Julieta. Pues yo voy más adelantada, entonces ella me dice, che, ¿me pasan los resúmenes? O sea, además de todo, es una chanta que le va utilizando lo que usted se resumió. Claro, pero a prueba. Pero a prueba es lo que importa. Usted es una buena compañera, entonces. Bueno, vaya, que tenga un lindo día. Se va la que desemmascaró Jujuy. ¡No! ¡Mirá, nerviosa! Dijo que le roba los apuntes y con eso va zafando. ¿Qué es tu día, Jujuy? Comunicación social en la U. ¿Qué? Convoca a dos hombres. Hola, hola, ahí está. Bueno, chicos, estamos buscando dos hombres para jugar, chicos. Mirá, tenemos uno. Sí. Y allá hay otro. Vení, hola. Perdón, ¿por qué chicos? ¿Qué es chicos? Para traerlos. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver la capacidad de equilibrio de los dos. 10 segundos. Primero hay que sostener el palito durante 10 segundos con dos dedos. Sí. Después con uno y después en la frente. ¿Ok? Complicado. Para la frente, por supuesto, tenemos este, excepto que lo quieran utilizar en algún otro sector. No, no, no. Que puede ser la pera, por ejemplo. Ah. Esto sería, esto es muy fácil. Sería primero así, ¿eh? 10 segundos. ¿Ves? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Ok? Después es con un dedo. ¡Bien! Vamos a probar este. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Mirá. ¡Qué idea! ¿Cómo estás? Son más alto acá que en la televisión. Claro. En la tele mido 1,50. Acá 1,82. ¿Vos sos de mis chicas? Sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Todas las noches del mío. Me parece muy bien. Porque es el mejor programa de esa obra. Gracias, mi amor. Uy, te va a hacer un cariño que se te meto un dedo en la boca. Adiós. Chao. Muy fácil. Vamos a arrancar. ¿Cómo? Muy fácil. Cancherea. Este canchero, muy fácil. Va a arrancar él. Vamos a ver. Primero con dos dedos. Diez segundos. Diez. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Este es canchero, ¿eh? Vamos a ver. Diez segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Lo ha superado? Eso. Hay duelo acá, hay duelo. Ahora vamos con un dedo. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El hombre que canchereó en Mercedes duró seis. Seis, ¿me les da? Vamos a ver. ¿Va con ese? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sostenelo. Ay, me la canchereó en el final. ¿Me lo parejo? Sí, me lo parejo. Gracias igual. Fue un gusto conocerte. ¿Cómo te llamás? Sergio. Sergio. ¿Podrá leer en su casa? Porque no sé si se ve ahí. Sergio. A ver. Permiso, Sergio. Estamos con mucha posibilidad de que le manche la remera, ¿eh? No. Tiene pulso. Igual Sergio se puede quedar dos días, ¿no? En esa posición. Ahí está, ahora sí. No lo sabe por 500. ¿Con qué nombre conocemos popularmente al cómico Jorge Antonio Femenías? ¿Hacia dónde vamos? Para allá. Bien. Chicos, a esta chica que viene de rojo. Si no cruza, la agarramos. Señorita, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Le gustaría ayudar un segundo a Sergio que está jugando conmigo? No, no sé. ¿Lo ves? Jorge Corona. Ah. Ahora sí. Simultáneamente. Arriba dice, no lo sabe por 500. Como vos no lo sabías. Por eso le elegí. Buscábamos a alguien que no lo sepa, le sumaste 500 pesos al amigo. Gracias. Gracias, señora. Vamos, señora. Esto es, lo sabe por 750. ¿En qué línea de subte se encuentra la estación Pichincha? ¿Vos lo sabés? Sí. Vamos a buscar a alguien como vos que lo sepa, para que sumes 750. Dale. ¿Hacia dónde vamos? Para allá. Vamos. Al señor que viene en el canacete. El señor de negro. ¿Cómo ando, señor? ¿Todo en orden? ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Le gustaría ayudar a Sergio? Lo molesto un cachito para acá. ¿En qué línea de subte se encuentra la estación Pichincha? ¿Qué línea? La A no, la B no, la C no, la D no. Tendría que ser la H. Línea H. La respuesta lamentablemente es incorrecta. ¿Ves el programa? Sí. Buscábamos a alguien que lo sepa. Así que va a ser el llamado telefónico a ver si zapa. No lo digas, pero era esta. Ajá. Que tengas buen día. No. No nos fue bien acá. Sí. ¿A quién llamamos? A mi mujer. Avísale que estás jugando conmigo. O le hablo yo directamente. Hablame. Olga. ¿Quién es Olga? ¿Sergio? Estoy con Sergio, pero Sergio está jugando en la tele al lo sabe o no lo sabe con el pelado. ¿Vos sos Olga? Sí, soy Olga. Bueno, Olga, te voy a hacer una pregunta a ver si ayudas a tu marido. ¿Te parece bien? Sí. La estación Pichincha, ¿en qué línea de subte se encuentra? Tiempo. Ay, no, no estás. Arriesgá alguna letra. Arriesgá alguna letra. B. ¿Qué sé yo? B. Lamentablemente es incorrecta. Preparé algo rico para comer hoy porque el gordo se quedó con las ganas, ¿sabés? Un beso. La respuesta correcta era línea E. Este es nuestro. Es lo que encontró un señor en la calle. Encontraron esto en la calle. Perfecto. Pelado. Gracias. Gracias por todo. Esto téngalo. Y esto. Dale. Que encontró un señor en la calle. Señor, perdón, venga por favor. ¿Usted dónde encuentra esto? Fue el redón y ya está. O sea, esto solamente a una adolescente se le puede haber caído, ¿no? No a una persona responsable. Usted leyó esto, dijo voy a buscar al pelado que está laburando. Exactamente. Y que no puede estar en todo, es un elemento de trabajo esto. Y tenemos un problema que es esta señorita que lo perdió. Tengo la suerte que siempre que pierdo las cosas, viene alguien y la termino encontrando, ¿sí? Está perdonada. Está perdonada, ¿no? Está perdonada. Le hago una pregunta. Escuche esto, por favor. Hola. ¿Se la perdona, sí? La perdonamos. ¡Epa, qué pausa! Nosotros vamos por más. Hoy sentí que te merecías un paseo por una plaza. Ay, me encantó. Pero como no tenemos tiempo, vamos a jugar. ¿Te parece bien? Bueno, dale, jugamos. Vamos a ver. Armate el bowling y se viene un bowling. Vale, vamos. A ver, ¿quién quiere jugar? Acá tenemos una madre. Uno, dos. Uno más. Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. Acá otra madre. Especial madre, muy bien. ¿Saben de bowling? El que tira más bolos, juega. Tiró tres. Me gustó que le metiste los deditos, ¿eh? Un profesional. Vamos a ver, espera. Gracias por todo. Fíjate, él volteó tres. Volteás cuatro y jugás. Hay empate, hay empate, hay empate. Hay que desempatar. ¿Los dos saben jugar a piedra, papel o tijera? Sí. Bien. Vamos a desempatar con piedra, papel o tijera. Sin trampa, ¿eh? Piedra, papel o tijera. Empate. Vamos a hacer una cosa. Me gusta porque piensan lo mismo. Están temblando, pobrecita. Vamos, vamos, tranquilo. Piedra, papel o tijera. Empate. No, no, hay una conexión. Piedra, conexión. Piedra, papel o tijera. Te envolvió. Está bien. ¿Sabés qué? Siento que hay todo un país mirando y diciendo la mamá no va a jugar. Yo creo que... Me da igual. Yo por lo menos ya tuve en la cámara. O sea, vamos a hacer una cosa. A vos te digo al pueblo que querés salir en la tele para ver si este próximo sábado levantás a una minita que te diga te reconocí, te vi en la tele mal pelado. No sale de un sábado. Es un quince. ¿Es un quince? Qué lindo que es. Vas a ver todas las linditas de quince años que querés que ya te vieron en la tele ahora. ¿Cómo se llama la que cumple quince? Celeste. Celeste. Cuando llegue ahí a la fiesta, por favor, todas las chicas le hacen una buena recepción por este noble gesto. ¿Vos le cedés tu lugar para que juegue una mamá? ¿Sentís que el dinero le va a venir mejor a ella? Sí. Esa es una linda actitud, ¿eh? ¿Ya tenés tres o cuatro? ¿Para este verso? ¿Ya tenés tres o cuatro ahí en el cumple que están como locas, eh? No hace falta. ¿Hay alguna puntualmente que te guste? No. Porque este es un buen centro acá, ¿eh? No, no, no. Vamos friend y vamos comiendo. Claro. Perfecto. Chao, nene. Que la pases bien. Gracias. Pobrecita. ¿Estás tan nerviosa que no sabe ni reaccionar? Tranquila. ¿Viene bien la plata? Sí, re bien. Sin laburo. ¿Estás sin laburo? Sí. Bueno. ¿No? Gracias. ¿Y la señora que está con vos? Mi suegra. ¿Tu suegra? Mi suegra. Pero me parece que mientras que no esté con vos, ¿querés estar en la UPA? No, no. ¿Para que no llore? Está bien. ¿Qué pasa, mi amor? Ya se calmó, mirá. Sí. ¿Ya estamos mejor? Sí. Bueno, tampoco soy tan feo, ¿eh? Vamos. Vamos a jugar. Dale. ¿Qué quica? Ya estás con mamá. Dejá de joder ahora, ¿eh? ¿Oíste? ¿Qué quica? Bueno, yo te rasco. Tampoco andes contando cosas que te conté que no tenés por qué contar. ¿Ok? Ahí está, ahí está. Ahí está. Uy, uy. ¿Qué dice? Cayó. ¿Se cayó? ¿Dice? ¿Qué dice acá? Y no lo sabe. Exactamente. Lo sabe y no lo sabe. Muy bien. Lo sabe por 500. ¿Cómo se llama la sucesión infinita de puntos situados en una misma dirección? ¿Vos lo sabés? No. Bien. ¿Vamos a buscar? Dale. ¿Alguien que no esté acá escuchando? ¿Vamos a buscar? Uy, sí, adiós. ¿Me vas a enseñar fuerza? Sí, claro. Ay, te digo yo no. Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Querés ayudar a la mamá? Sí. Bien. Te hago una pregunta. Mira yo. ¿Cómo se llama a la sucesión infinita de puntos situados en una misma dirección? Una recta. ¿Recta dijiste? La respuesta es correcta y le sumaste 500 pesos a la madre. Venimos bien. Quedate acá. Gracias, amigo. De nada. Voy con la pregunta. No lo sabe por 750. Sí. ¿En qué estación de la línea B de subte me tengo que bajar para salir directo a la avenida 9 de Julio? Alguien que no lo sepa, que no esté acá, por 750. Dale. ¿Vamos a buscar? Dale. ¿Vamos para allá? Allá, allá. El chico ese que está por cruzar. ¿El que está como yo, rapado? Sí. A ver. Este. Amigo. ¿Cómo va? ¿Todo en orden? ¿Te gustaría ayudar a esta madre que está jugando conmigo? Sí. ¿Sos hinchada de Racing? Sí, a muerte. ¿Viste la intuición que tengo? Me viste el pantalón, me parece. Ah, sí. Esto es. ¿En qué estación de la línea B de subte me tengo que bajar para salir directo a la avenida 9 de Julio? No tengo ni idea, pero creo que puedo tirar alguna. No sé, Uruguay. Uruguay. Pasando Uruguay, me parece. No me acuerdo. ¿Te bajaste antes, me parece? Sí, ¿no? La respuesta es incorrecta. Era Carlos Pellegrini. Y como era incorrecta la respuesta y era no lo sabe, le sumaste 7.50 a la señora. Como digo, que tenga buen día. Lo sabe por mil. ¿Quién es la mamá de Juana Repeto? Sí. ¿Para dónde vamos? Para allá. ¿Para allá? Sí. ¿Todo el grupo? ¿Para allá? Allá. Para allá. ¿La señora no? Sí. ¿La señora sí? ¿Querés ayudar a esta madre de familia? A ver, que tengo que hacer. Vos mirá para aquella cámara, Maia. ¿Cómo te llamás? Betty. Estás muy coqueta, Betty, ¿eh? Aritos, labios pintados. Venís de la buraza, viste a pasear. No, salí a pasear con mi marido. Ah, muy bien. ¿Y el marido cuál es? ¿Aquiel canoso? Ese canoso. ¿Cómo le va, señor? Titi, mirá allá. Permiso, es el... Pintón el marido, ¿eh? Sí. Debe haber hecho un flor de desastre aquel, ¿no? ¿Lo tenías que tener corto? Sí. Un segundito, quédese acá, señora. No se mueva, ¿eh? ¿Usted se escapaba cada tanto? ¿Se hacía una escapadita o...? Sí, tanto se escapaba. ¿Usted es una cara de este rajado unas cuantas veces, eh? ¿La pasaste bien? La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Ahora me la prestaste un muslo un ratito? Sí, pero, este, siempre le fui leal, así que... Escúchame, sostené lo que estás diciendo, no te rías en el medio. Escúchame, voy antes que se darme el lío con... ¿Cuánto tiempo de casados? 53 años, ¿cuánto? ¿No te acordás? 54. 54, hay un añito que no te está cerrando, pero no importa. No, no importa. No importa, perfecto. Dice que ese año lo vivió tan intenso que se le pasó rápido, ¿sabés? Y por eso no se lo acordaba. A la miércoles, ¿eh? ¿Quién es la mamá de Juana Repeto? Reina Vich. La respuesta es recontra correcta y le sumaste mil pesos a la señora. Chao, linda. Chao. Chao, chao, jefe. ¿Aplaude? Sí. Muy bien, a ver cómo aplaude el tío Ville. Muy bien. No le vamos a dar. Bueno. Muy bien. ¿Cómo se aplaude? Con eso aplaude. Con Jujuy aplaude, ¿no? Mi amor. ¿Estás nerviosa? Sí, mal. Tranquila, vamos, tranquila. No lo sabe por 1250. ¿Cuál es el nombre completo del actor mexicano que es el padre de los hijos de Dolores Fonsi? Bueno, vale. No lo sabes por 1250. ¿Vamos a buscar? Para la plaza, para allá, para dónde. Para la plaza, vamos. Vamos a la plaza. Para allá. ¿Sabe qué? El señor, ¿puede ser? ¿Cuál? El de blanco. El de blanco. El de blanco sos vos. El señor. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Le gustaría ayudar a esta madre? Cómo no. Perfecto. Lo molesto a pararse un cachito. Por favor. ¿Cómo te llamás? Beto. Beto. Voy con la pregunta, Beto. Dale. ¿Cuál es el nombre completo del actor mexicano que es el padre de los hijos de Dolores Fonsi? Ay, no te puedo ayudar, ¿verdad? No, 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 no la puedo ayudar. ¿No tenés idea? Ni idea. ¿Querés arriesgar algo? No, no. ¿Y qué te voy a arriesgar? No, no, no la sé. Ni idea. ¿No tiene idea? Ni idea. La respuesta era Gael García Bernal. Ahora sí, ¿no? Pero claro, la tenías vos, ¿no? Un espectáculo el pibe. Juega de 8 acá en Chicago. De 7. De 7 juega. Disculpame, ¿eh? No. No te pongas mal. ¿Qué dice arriba? No lo sabe por 1250 mangos. ¿Vos lo sabías? Tú no. ¿Y entonces? Es un más de 1250. Siéntese tranquilo. Está tan nerviosa ella que mira para otro lado. Estos pueden ser tuyos. Vamos a ver qué pasa. Lo sabe por 1500. ¿Qué alimento muy popular en el noreste argentino y Paraguay se elabora con almidón de mandioca, queso, leche y huevo? ¿Lo sabés? Sí. Bueno, tenés que buscar a alguien como vos que lo sepa. Maya. Sí. ¿Y de qué te vendría bien laburar? De cualquier cosa. Por ejemplo, ¿cuál fue tu último trabajo? Administrativa. Administrativa. Sí. ¿Y tiene de alguna manera de ubicarte? ¿Tenés un Facebook, por ejemplo? Sí, Maya Colin de Bertolota. Y si vos necesitás a alguien que haga tareas administrativas, la podés llamar a ver si tiene laburo o que precisan dinero. ¿Hace mucho que estás sin laburo? Hace dos meses. Perfecto. Ya te estás empezando a poner nerviosa. Hay que resolver el asunto. Sí. Bueno, ojalá que lo puedas resolver. Ahora hay que buscar a alguien que lo sepa para que ganes... A ver, perdón. Silencio, silencio. Hola. Sí, señor. Déjame me escuchar, por favor. Es el uno del canal, ¿sabés? Sí, señor. Lo querías felicitar por la programación que está muy bien, señor. Ah, que me tiene que avisar. Sí. Sí, está jugando ahora por 1.500. Maya. Maya. Un segundo. Decirle Maya. Maya. Serían 5.000 en caso de que pase los 1.500, jugaría por 5.000 y no 3.000. Ok. Le vendría bien porque ella está sin laburo en este momento. ¿Te vendrían bien 5.000 en lugar de 3.000? Sí. Perfecto. Dice que sí, apenas puede hablar. Está un poco nerviosa, señor, y emocionada. ¿Un hijo solo? Sí, un hijo. Sí. ¿Un hijo solo, señor? Perfecto. Bueno, adiós, señor. Le quería hacer una consulta, señor, porque con Jujuy nos queríamos tomar con el equipo unos días. Hola, hola, hola. Te cortó. Te cortó. Sí, justo me cortó. Dame la corbata. ¿Sabías que cuando hay corbata roja, en lugar de 3.000, se juega por 5.000? No sé si sabías eso vos. Esperá, dame un segundito que me mando esto y ya estoy contigo. Corbata roja. Divina. Ahí está. ¿Pregunta? ¿Me queda divina o no? Hermosa. ¿Eh? ¿Y sin camisa? Y más roja. Pero el rojo, en este juego, es 5 lucas. Vos que usabas el rojo, mirá si con el rojo te ganás 5 lucas. Vamos a buscar. Primero tenés que pasar las 1.500. Vale. Si querés podemos salir de la plaza, cruzar la calle, lo que quieras. Sí, porque necesito alguien grande. ¿Se puede entrar al restaurante o no? ¿Cómo? ¿Se puede entrar al restaurante? Claro. Ah, bueno, buenísimo. Vamos entonces a este lugar donde casualmente hay una cocina. Sí. ¿Y con quién te gustaría hablar? Un mozo. ¿Con un mozo? Porque acá creo que tengo uno. La cocina, a ver. Permiso. Muchas gracias. Hay corbata roja. ¿Qué quiere decir esto? El jefe autorizó. ¿Eh? El jefe autorizó, muy bien. 5 lucas. La señora. A ver. ¿Quién es el encargado amigo de este lugar? ¿El señor? ¿El señor? No hay encargado en este momento. Perfecto. ¿Puedo elegir a alguien que ayude a esta mamá que está con su niño, que está jugando conmigo? ¿Quién te parece? ¿El? El señor. Sí. Caballero. ¿Le gustaría ayudar a esta madre de familia? Sí. No te quiero meter fichas, pero además estás sin laburo y con un niño chiquito. Y depende de tu respuesta, puede ganar 1.500 pesos. Y depende de ella, puede sumar 5.000. ¿Te metí presión? Estás transpirando como loco, ¿no? Ay, acá me voy a meterme. Tenemos una tarjeta. Vamos a... Una servilleta la vamos a resignar. Dele un poquito, vamos. Perfecto. Escuchá bien. ¿Qué alimento muy popular en el noreste argentino y Paraguay? Que nadie sople, por favor, si no tengo que eliminar a la madre, ¿eh? Y en Paraguay se elabora con almidón de mandioca, queso, leche y huevos. ¿Qué alimento muy popular en el noreste argentino y Paraguay? ¿Qué alimento muy popular en el noreste argentino y Paraguay? ¿Qué alimento muy popular en el noreste argentino y Paraguay? Hola. Sí, señor. Tenéme su juicio, por favor. Es el uno del canal, ¿sabés? Sí, señor. Lo quería felicitar por la programación que está muy bien, señor. Ah, que me tiene que avisar, sí. Sí, está jugando ahora por 1.500. ¿Cuánto? Maya. Un segundo. Decirle Maya. Maya. Serían 5.000 en caso de que pase los 1.500, jugaría por 5.000 y no 3.000. Ok. ¿Qué alimento muy popular en el noreste argentino y Paraguay? Que nadie sople, por favor, si no tengo que eliminar a la madre, ¿eh? Y en Paraguay se elabora con almidón de mandioca, queso, leche y huevos. El chipá. ¿Cómo? El chipá. ¿Puede ser? ¿Usted come chipá? Sí, soy paraguayo. ¿Sos paraguayo, en serio? Sí. ¿Y dónde sos? La solución. O sea, preguntate a vos sobre el chipá, que yo pensé que venía con la pregunta, es como que me preguntes a mí quién era el nuevo uruguayo de River que hacía bola de chilena. Maya llora. ¿Cómo? No, no. ¿Sabés por qué llora? Porque hiciste ganar 1.500 pesos. Muchas gracias. Vamos allá. ¿Qué hacemos? Tenemos, esto no va más. Sí. Tenemos 5.000. ¿Vos tenés los 1.500? Los tenés agarraditos, ¿no? Bueno, los podés arriesgar por 5.000. Tenés todavía, lo sabe o no lo sabe, y tenés todavía llamar a alguien que si atiende y responde como esperamos, te ganarían los 5.000. Tenés dos opciones. No, me planto, porque lo necesito. Y si pierdo, me muero. No, no me llores, no me llores. ¿Vienen bien los 1.500? Vienen bien. Me parece una decisión correcta, mejor 1.500 para el niño y para la familia. Seguro. ¿Y estos 5.000 serán para otro? Sí. Que lo disfrutes. Muchas gracias. 1.500 por acá, 5.000 por allá. Mi vestido floreado, mi vestido arrugado, mi vestido pintado. Estamos en Flores y se viene el momento de, en un esfuerzo de producción, bowling. Bowling en Rivadavia. Hemos puesto un bowling en Rivadavia. Fijate, lanzan los chupetes, quizás me confunden con Balai, el chupetómetro. La de Lentes. Perdón. ¿Todos estos son tuyos? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer una cosa. Vení, gordo. A este lo tengo yo. Vení acá. Una pelota para acá. Vamos a ver. Otra pelota para acá. Tira una, tira la otra. La que voltea más juega. La otra queda afuera. ¿Está bien? ¿Quién arranca primero? Más que no, tira vos. Pues yo tiro negros. ¿Vas así como una suerte de mamá Cora con las bolsas, la cartera, con todo? Agarraste entrando al gimnasio. Perdón. Pues ni mi actividad por eso. Acá. Acá es el límite. Desde acá atrás. Fíjate que estoy en todo, ¿eh? ¡A la mierda! Tu madre está en problema, ¿sabes? Pero vamos a ver cómo lo daban el tiro, ¿ok? Bien. Dice que está tranquilo, que confía en la mamá. No me vacía en el amor, pero bueno. ¿Cómo? No me vacía en el amor. Hasta hoy. Quizás ahora el amor de tu vida esté del otro lado, negándote. Vamos a ver. Es una oportunidad si no tiro, ¿no? Vamos a ver. Tira. Le quedaron dos, con lo cual, este vuelve, le pusimos voluntad, pero ganó ella. ¿Cómo es tu nombre? Sebi. Vamos a jugar. Esto es, lo sabe por 500. La armónica es un instrumento de viento de cuerda. Vamos a buscar en el que lo sepa por 500. ¿Perdón? ¿La fotito? ¿A la pasada va sacando fotos? Claro, para que no me arreté. El que viene ahí con los auriculares. El de los auriculares. A ver, vamos a ver acá. Hola, amigo. ¿Cómo anda eso? ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Te gustaría ayudarla? Bueno, bien. Voy con la pregunta. ¿La armónica es un instrumento de viento? De viento. Perdón. O sea, ¿usted me lee el pensamiento? Ya sé, sí. O de cuerda. Era previsible. Lo sabe por 500. Le sumaste 500 pesitos. Adiós. Adiós. Esto sería, no lo sabe por 750. Según el Antiguo Testamento, ¿quién fue el primer judío? Vamos a buscar alguien que no lo sepa por 750. ¿Ok? Ahora te voy a pedir, como consigna, que cuando lleguemos a la persona en cuestión, estés como piropiadora. Dale. Que, de alguna manera, justifique comentarios para hacerlo sentir bien. Dale. O hacerla sentir bien. No hay problema. Vamos a ver qué elegís. A ver, la señora que va hablando por celular ahí. La señora que va hablando por celular, ¿a dónde? A ver. Hola, hola. ¿Cómo estás? No te me vayas. Ay, ¿de cuánto estás? No, no estoy en casa. Ay, se me mata. Perdón. ¿La querés ayudar? No, no sé. Gracias. No querés jugar, no querés hacer. La maté, la maté. Vamos de vuelta. Ahí. Al amigo. A ver. A ver. ¿Cómo le va, caballero? ¿Bien? Hola, todo bien. ¿Te gustaría ayudarla? Sí. Bien. Voy con la pregunta. ¿Venís siempre por acá? Sí. Ay, no, qué lástima que nunca te crucé. Perdón, ¿algo más para agregar? Te dejo mi teléfono, si querés. ¿Estás casado? ¿Tienes novia? Tengo mujer y mi hijo. Con lo cual, mejor nos quedamos en el molde, ¿no? Claro. Según el Antiguo Testamento, ¿quién fue el primer judío? José. ¿Cómo? José. ¿José? La respuesta es incorrecta. Era Abraham. Abraham. No era José. Pero era No lo sabe por 7.50. Con lo cual le sumaste 7.50 a la piropeadora. Gracias. La deja. ¿Algún piropo más? No, está casado. Ya no, ya está. Ah, te empezó a gustar. Vaya para allá. Lo sabe por mil. ¿Qué día de febrero se celebra el Día de los Enamorados de San Valentín? Dale. Vamos a buscar a alguien. Que lo sepa por mil. Vamos a buscar. A ver, la señora de Remera Verde. La señora de Remera Verde. Señora, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Le gustaría ayudarla? Sí. Le hago la pregunta. ¿Qué día de febrero se celebra el Día de los Enamorados o San Valentín? 14 de febrero. La respuesta es correcta. 10 lo sabe por mil. Vamos. ¿Le sumaste? Gracias. Mil pesitos. Gracias. Muchas gracias. Vamos con No lo sabe por mil 2.50. ¿Cómo se llama el utensilio que se emplea para asentar los filos de los cuchillos? Bueno. Vamos a buscar. Vamos. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. ¿Cómo? ¿En serio? Llevamos mal que está como hot. Adiós. Esta era muy joven, me parece. Vamos a ver. Para tu tarde, quizás. A ver, la chica de Flequillo. La chica de Flequillo. No sé si es mayor de 18. Me parece que es menor. ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tiene? Es 21. 21. Es mayor. ¿Quiere ayudar? Está bien, 21. Mirá para allá. Sí. Y voy con la pregunta. ¿Cómo se llama el utensilio que se emplea para asentar los filos de los cuchillos? Un soporte. Un soporte. Se llama Chaira. La respuesta es incorrecta y es no lo sabe por 1.250. Es decir, te hizo sumar 1.250. Gracias. Tenemos acá 1.500. ¿Tenelos? Que pueden ser tuyos. Ok. ¿Qué son? Ariel. Curier New. Y Times New Romano. Lo sabe por 1.500. Ok. ¿Vos lo sabés? Sí. Hola. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo le dije a mi esposo que le iban a saltar a los truques. ¿Cómo? Para, para. ¿Qué le dijiste a tu esposo? Que le iban a saltar a los brincos. ¿Me saltaste a los brincos? No, ahora sí. No, no. Adiós, hermosa. Hasta luego. Bueno, las chicas están como locas acá. A ver, la señora de anteojos. La señora de anteojos. A ver. Perdón, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Te gustaría ayudar a esta señorita? Bueno, dale. Te hago la pregunta. Dale. ¿Qué son? Ariel. Otro mano. Curier New. Y Times New Romano. Fuentes de escritura. La respuesta sería tipografía de procesadores de texto, lo que quisiera decir. La respuesta es correcta. Y le acabo de hacer ganar a la señorita. Vamos. 1.500 pesos. ¿Qué hacemos? Voy por más. Voy por más. Ah, ¿vas por más? Voy por más. A ver. Esta es la que vuelve. 3.000, 1.500 vuelven a producción. ¿Lo sabe? No lo sabe. No lo sabe el negro. No lo sabe. Esto es, no lo sabe por 3.000. ¿Cómo sigue la canción de Charlie García? Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando yo estés cansado de llorar, no te olvides de mí. Vamos a buscar a alguien que no lo sepa. No lo sepa. Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí. Pero acá, ¿por qué? Plim, 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 plim. Ah. ¿Oíste? Hay que buscar a alguien que sepa el plim, 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 plim. Como que al mismo tiempo se ríe. Sí. Usted no será Jujenia, ¿no? Sí, soy de Jujuy. ¡No! ¡Con razón! La de Volcán. Sí, sí, sí. Soy de Jujuy. ¿De dónde sos? De Volcán. Nací en Volcán. Un pueblito que se llama Volcán. Conozco, conozco, muy lindo, Volcán. Yendo para Tilcara, yendo para Moguán. Yendo para el Norte. Claro. Mirá, una pregunta, ¿qué es más lindo, Salta o Jujuy? Jujuy, toda la vida. ¿Pero no es Salta la Linda? Salta la Linda, pero Jujuy es Tacita de Plata. Ah, Tacita la de Plata. Tacita de Plata. Claro, que es mejor que la Linda. Claro, toda la vida. Te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Te gusta Charlie García? Sí, sí, me encanta. ¿Cómo sigue la canción de Charlie García? Cuando dice, cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí. No, no, no la recuerdo. ¿No te olvides de mí? ¿Por qué? No. Se te hizo una laguna en la mente. ¿Se te hizo una laguna en la mente? Sí. Ella es igual, debe ser de la provincia. Ella es de la laguna en la mente. ¿Vos también sos jujeña? No, ella es de acá. Ah, perfecto, pero igual heredaste la laguna en la mente, ¿o no? Bueno, entre las tres, no hago una. Bueno, pero no. Sumate, vení a abrazarte con el grupo jujeño. Sí, soy jujeñita. Y entonces, ¿tenés respuesta o no tenés respuesta? No, la verdad que no. No sabés. No sé si la hago perder la... Ay, mamita, te ponés la manita en los pechos. Es una cosita. El cacán que te mandaste. Porque la respuesta era, porque sé que te puedo estimular. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí. Porque sé que te puedo estimular. Muy bien. Pero, ¿qué pasó? Silencio, por favor. ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó? La hice ganar, la hice perder. ¿Qué dice arriba? Ah, no lo sabe. ¿Vos lo sabías? Ah, no. ¡Sí! Le ganaste tres mil pesos. Gracias. Le hiciste ganar tres mil pesos. ¿Estás contenta? Sí. ¿Le podemos dar cien? Le podés dar lo que quieras. Bueno, cien le vamos a dar, porque me hizo... ¿Se va a tomar una milinga? Sí. Váyase para allá. Usted que no tiene que... ¿Usted trabaja acá? Un gusto. Chau. Te ganaste tres lucas. ¿Te falta solamente un novio? Cuando lo tenga, me llamás y me avisás. Dale. Tres lucas, señorita. Y nosotros vamos por más huevitos. Digo, por más participantes. Por acá. Estamos en una esquina más de Buenos Aires. Mirá los aquellos. Remando con clavas y con pelotitas. Lo quemé. Vamos a ver. A ver si ponen plata. Déjame chequear. El taxi pasó de largo. La camioneta pasó de largo. El bondi pasó de largo. Está complicado juntar plata haciendo malabares. Ahora, tres lucas quizás le pueden venir bien. Súper. Bien. Es más, con pelotitas me animo en el semáforo. ¿Te animás? Con pelotitas. Con clavas no es mi fuerte. Prepará plata, ¿eh? A ver, préstame las pelotitas, por favor. A ver si te puedo ayudar. Porque vi... Toma, Jujuy. Déjame chequear acá. Permiso, por favor. A ver. Pa, pa, para, 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 pa, para, para, pa, para, 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 pa, para, para, pa, para, pa, pa, pa. ¿Pone plata, Jujuy? Puso plata. Escuché plata y me desconcentré, perdón. Dame una sola, porque no puedo más que con una. Pa, pa, para, 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 pa, para, pa, para, pa, para, pa. ¿Hay plata ahí? El motoquero. Vamos que saca, vamos que saca, una con una sola. Juntá las pelotitas. Eso es un motoquero, carajo. ¿Dónde está la chica de los malabares? Acá, muy bien. Venga para acá. La clava del novio. ¿Son novios o amigos? No, amigos. Bueno, 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 no se pongan así. Quizás mañana sean novios. Sí, quizás. A ver, Jujuy. ¿Cómo fue Jujuy? ¿Pero esto te lo dieron por los malabares o te peñan el teléfono? No, no, para el chico. Gracias. Bueno, sumamos cinco pesitos. Bueno, gracias. La pregunta es, en cada semáforo, ¿cuánto se puede juntar? Depende. ¿Uno de cinco está bien? Cinco pesos ya está bien. Ya está bien. Sí. O sea que para juntar 1.500, necesitaríamos cuántos... Semáforos. ¿300? ¿Digo bien? ¿300? Qué buena pregunta. Y para juntar 3.000, necesitaríamos 600 semáforos. 600 semáforos. Bien. Y si juegan conmigo y llegan a ganar, se ahorrarían 600 semáforos. ¿Quiénes juegan? Bueno. Sí. ¿Quién juega? ¿Juega él o juega él? ¿Juega él o juega ella? Repartimos entre los que estamos en el semáforo. ¿Cuántos son? ¿Hay más? Dale. Sí, hay cuatro. Sí, hay toma. O sea, hay que llegar a 3.000 para por lo menos 750 para cada uno. Yo, perfecto. Con 750. ¿Están bien? Sí. ¿Sería un buen día de laburo? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, juega ella por ustedes. ¿Cómo te llamás? Flor, micrófono. Por cada pregunta que vamos pasando, quiero que me hagas por lo menos un truco nuevo. Dale. ¿Hay cinco trucos para hacer? Sí. Bien. ¿Usted con pelotitas está para cinco trucos? No, sí. No, yo no. No sé si viste la facilidad que tengo, ¿eh? No crees que todo arrancó la televisión. Bien. Lo sabe por 500. Dale. Completá el refrán. Dime, ¿con quién andas? Hay que encontrar a alguien que remate lo que falta. Bueno. ¿Y todos los días vienen acá? No, no. Hoy pintó venir acá y... Van viendo después de la esquina que pinten. Claro, sí, sí. Muy bien. Acá. No, sos vos. Ah, perdón. Para acá. No quiere. No quiere, no quiere. ¿Es la de negro? Sí. ¿Señora? Sí. La de negro. La de negro. ¿Te gustaría ayudar a los chicos que estaban remándola con las palabras? ¿Cuál es el semáforo? Vos quedate por acá para tu número después de cada pregunta. Es como un agradecimiento lo tuyo. ¿A quién ayuda? Voy con la pregunta. Completá el refrán. Dale. Dime, ¿con quién andas? Y te diré quién eres. La respuesta es correcta y le sumaste 500 pesos a la señorita. Gracias. Agradezca. Muchas suertes. Gracias. Agradece al amigo. Primer truco. Amigo. Mete truco, mete truco, mete truco. No me gastes todos, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, remata. Bien, bien, bien. Aplauso, por favor. Aplauso. No lo sabe por 7.50. En menos de 10 segundos tenés que decir las famosas palabras mágicas. Tiempo. ¿Abra cadabra? No. Quizá no fui claro. Vos no tenés que responder nada igual. Ah, listo. Pero es no lo sabe por 7.50. Con lo cual vos hubieses colaborado. Ah, listo. Perfecto. Sí. Bien. Vamos a buscar. Alguien que responda como vos. Ah, listo. ¿Para dónde vamos? ¿A quién estamos, chiquirín? Allá el señor. ¿Cómo le va? Sí, flaco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, lindo? Dame la mano sin quemarme con el pucho. No, te... Ah, querés beso directamente. Sí, te conozco, me gusta. ¿Te gusta? Sí, sí, pero como actor. ¿Cómo actor? Bueno, por fin nadie que me reconoce con mi profesión, porque yo soy actor. No estoy en la gilada esta de la conducción, del notero. Pero también, notero. Yo soy actor. Exactamente. A ver, si tenés puesto el cinto, bajaste dos kilitos y le fuiste ya, se te caían los pantalones. Claro. Y si tenés este. ¿Qué? Tenés este puesto. Pero por eso, este me lo... Tengo, pero por eso. ¿Querés dos? No, tengo... Sí, claro. Uno para acá, pantalón. ¿Andás andando unos cinturones esos? Sí, sí. Sobravo, ¿no? Sí, sí. ¿Usted está solo, está acompañado? Solo. Solito. Tengo pareja, pero solo. Escuché una cosa, vos sos anatorrante, ¿eh? ¿Eh? Vos sos anatorrante, eso es lo que se va a hacer. No, eso sí. ¿Usted sale acá para dar una abuelita a pispiar un poquito? A ver las chicas. A ver las chicas. Claro, las chicas de 60 más arriba. Esas son las mías, discúlpeme. Las mías son más 60, más 70, más 80. No, estás equivocado. ¿Estás pispiando, no? Sí, estás pispiando. Perfecto. ¿Usted qué diría? ¿Algo así, por ejemplo? Mire. No, esto es demasiado. ¿Qué hago yo conmigo? Mire cámara, escucha, a ver, quiero ver cómo funciona. Por favor, Jujuy, mire. Hola. ¿Te gustó, no? ¿Qué me parece? ¿Y el amigo bien también? ¿Eh? Bueno. Bueno, tengo la pregunta. En menos de 10 segundos tenés que decir las famosas palabras mágicas. Tiempo. 9. ¿Qué palabra mágica? Yo que sé qué sé yo. 1, 2, 4, 3, 2. Yo que sé qué sé yo es la respuesta que me das. Sí, yo que sé, qué sé yo. Ay, me lo repetís, además. O sea, vos pensás que andás por la vida diciendo lo que querés. Lógico, porque para mí son las palabras más importantes que existen. Yo que sé y qué sé yo. Yo que sé, qué sé yo. Y con eso andamos. Y con eso andamos, porque vos... ¿Qué edad tenés vos? ¿Eh? ¿Sabes qué me di cuenta que cuando querés estás es el sordo vos? Porque quiero saber si con esas dos palabras, ¿cuántos años tenés? Bueno, te lo digo, setenta y seis. Te sacaste un paro, me parece. No, no, no. ¿Dudaste al decir el número? No, setenta y seis. Y estás nuevo. Por andar diciendo, qué sé yo, yo qué sé. ¿Con eso fuiste tirando? Siempre, siempre. Bueno, las famosas palabras mágicas tenés que decir. Porque yo te dije, en menos de diez segundos tenés que decir las famosas palabras mágicas. Tiempo. Sí, llamo. Ábrete. No. Vos tenías que decir las famosas palabras mágicas. Es una maldad. ¿Entendés? Capciosa. Ves el niño y dice, abracalabra. Ah. Abracalabra. Mirá vos, abracalabra. Era de mi tiempo. No, tampoco era abracalabra. Era, en menos de diez segundos tenés que decir las famosas palabras mágicas. Tiempo. Listo. ¿Qué tenés que decir? Las famosas palabras mágicas. Ahí está. ¿Y ahora qué haces? Ah, no sé. ¿Reponiste mal? No sé qué sé yo. No sé qué sé yo. Es no lo sabe por siete cincuenta. Como lo dijiste mal, le sumaste siete cincuenta a la señorita. ¿Te gustan los números de clavas? ¿Te gustan los números con clavas, malabares? ¿Tenemos un truco nuevo? ¿Cómo te llamás? Dedicado a Walter. Ah, bueno, bueno, bueno. Ando para arriba, ¿eh? Bien. ¿Remata? ¡Por qué febó! Mi pregunta es, si hacés esto tan bien, ¿por qué en el momento que te grabé en el semáforo se te cayeron las clavas? Porque era al final. Era pánico escénico. Me están filmando. La televisión no era el tema, era el semáforo. Perfecto. Conmigo es el semáforo. Jefe, gracias por todo. ¿Vamos con la próxima? Vamos. Esto es Lo Sabe por Mil. ¿Cómo se llama el instrumento de madera en forma de pala larga que sirve para mover las embarcaciones haciendo fuerza en el agua? ¿Cómo se llama el instrumento de madera en forma de pala larga? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Remando con clavas y con pelotitas. Lo quemé. Vamos a ver. A ver si ponen plata. Déjame chequear. El taxi pasó de largo, la camioneta pasó de largo, el bondi pasó de largo. Está complicado juntar plata haciendo malabares. Ahora, tres lucas quizás le pueden venir bien. Súper. Prepará plata, ¿eh? A ver, préstame las pelotitas, por favor. A ver si te puedo ayudar. Porque vi... Toma, Jujuy. Vamos. Déjame chequear acá. Permiso, por favor. A ver. ¿Pone plata, Jujuy? ¿Uso plata? Escuché plata y me desconcentré, perdón. ¿Quién es Juan? Bueno. ¿Quién juega? ¿Juega él o juega él? ¿Juega él o juega ella? Repartimos entre los que estamos en el... ¿Cuántas horas hay más? Dale. Sí, hay cuatro horas. Sí, ahí toma. O sea, hay que llegar a 3.000 para por lo menos 7.50 para cada uno. Perfecto. Con 7.50. ¿Están bien? ¿Sería un buen día de laburo? Sí, perfecto. Perfecto. Esto es, lo sabe por mil. ¿Cómo se llama el instrumento de madera en forma de pala larga que sirve para mover las embarcaciones haciendo fuerza en el agua? Esto es, lo sabe por mil. Te elegí vos, Lucas. No, yo. Te elegí vos, que elegiste bien antes. El señor que viene allá con los niños. El señor que viene allá con los niños. ¿Cómo le va, señor? Me va a estar. ¿En orden? Me va a estar. ¿Le gustaría ayudar a esta señorita? Sí, sí. Perfecto. Mirá para allá. Mirá para acá. Voy con la pregunta. ¿Cómo se llama al instrumento de madera en forma de pala larga que sirve para mover las embarcaciones haciendo fuerza en el agua? Ni idea. Ni idea. ¿No tenés idea? No. ¿La doy como incorrecta? Sí, incorrecta, sí. ¿La doy como incorrecta? Incorrecta. Lamentablemente buscábamos a alguien que lo sepa. Sí. No te digo la respuesta porque le queda el llamado telefónico. Bueno, dale. ¿Te parece bien? No lo digas en voz alta. Esta es la respuesta. Ah, está bien. Está bien, dale. ¿Ok? Ok. ¿A quién podemos llamar? ¿A quién podemos llamar? A mi mamá. Vení. Si nos atiende, a ver. ¿Cómo se llama tu vieja? Gabriela. Gabriela, dame que... Acá me queda, a ver si está ahí. Debo que me llame, si no. Hola, hola, hola. ¿Gabriela? Sí. Ah, ¿qué tal? Estoy acá con tu hija, con Flor. Sí, ¿quién habla? Estás jugando en lo sabe, no lo sabe por América con el pelado. ¿Lo ubicás al pelado que hace el lo sabe, no lo sabe? Sí, ¿cómo se va? Bien. Te voy a hacer una pregunta antes que nos... Te hago una pregunta antes que nos quedemos sin crédito, ¿sabés? Vale, decime. ¿Cómo se llama al instrumento de madera en forma de pala larga que sirve para mover las embarcaciones haciendo fuerza en el agua? Tiempo. Remo, ¿cómo dijiste? Remo o pala. Remo o pala. Remo es correcta. Y le sumaste a la niña mil pesitos. Bueno, mirá, una felicidad enorme. Adiós. Gracias, pelado. Gracias, mamá. Chao. Mamá sumó mil. Bien. Vamos a ver. ¿Qué emperador romano mandó a construir el Coliseo? Vespasiano, Nerón, Julio César o Adriano. Vamos a buscar a alguien. Vamos a buscar. Como vos, que no lo sepa. Listo. Para que sumes mil dos cincuenta. Bueno, dale. Vamos. Acá adentro y gente. Allá, allá. Allá. La señora de acá adentro. ¿Lo arquivismo? No, que van allá caminando. Pero está muy lejos. Está bien, pero eso no lo sabe. Ella jugó. La señora puede responder. La señora. Está emocionada. Me parece muy bien. A ver, no emocionada. Vení que te vamos a hacer laburar a vos ahora. Vení. No, a mí. Sí, venga para acá. ¿Querés ayudar a esta señorita? Sí. Bien. Gracias. Venga para acá. ¿Qué emperador romano mandó construir el Coliseo? ¿Vespasiano, Nerón, Julio César o Adriano? Julio César. Lamentablemente era Vespasiano. Y por suerte no lo sabe por mil dos cincuenta. Vamos. ¿Le sumaste mil dos cincuenta? Muchas gracias. Mil quinientos pueden ser tuyos. Bien. ¿Tenelos? Y la pregunta es, ¿cómo se llama la figura inanimada movida mediante hilos por un humano? Sí, esa señora. ¿No nos quiere ayudar? Por favor, ayúdenos. Sí, sí. Ayúdenos. ¿Cómo estás? ¿Me acuerdas vos? Sí. ¿Me giré? Ahí está. ¿Y me di cuenta que estabas muerta de ganas de participar? Yo ya. ¿La querés ayudar a ella? Sí, sí puedo. Mirá para allá. Voy con la pregunta. Dale. ¿Cómo se llama la figura inanimada movida mediante hilos por un humano? Marionetas. ¿No? ¿Cómo? Marioneta. No. ¿Sí? No. Correcto. No, sí. Sí. O sea, no tenés ni idea. Tiraste marioneta y te quedás... Tiré, tiré por... ¿Qué dice abajo? Marioneta. ¿Qué dice arriba? Lo sabe por mil quinientos. Le hiciste ganar mil quinientos por eso a la línea. Le agradezco a todos. Malabares. Sí, malas malabares. Agradecimiento de malabares. Otro truco. Pan, 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 pan. ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Perita. Muy bien. Muy bien. Pan, 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 pan. Una perita más. Muy bien. Tiro todo. Está bien. Puede pasar para mostrar que es humano nada más. Bueno. Gracias por ayudar. Vamos por 1.500 Vamos por 3.000 No sé, ¿qué hacemos? Ya gastaste el llamado telefónico No, ya gasté ¿5 pesos por semáforo? Tenés 300 semáforos ahí ¿Qué hacemos? Vamos por 600 semáforos Podemos hacer 300 semáforos más hoy Claro, nos quedamos acá O sea, 300 seguros ahí y 300 seguros en la esquina Claro, sí, nos quedamos ahí ¿Se clavan ahí? Sí 1.500 para ellos Nosotros con estos 3.000 Vamos por más ¡Gracias!